y recibimos con un bravísimo enorme a boyaco como están bien felices entre estas piernas o sea si no hay piernas a este lado y como estamos de pierna boyaco no yo si es puro menú enciapata pero si está más flaco si estoy haciendo una dieta con lo que me cobran es que no estoy comiendo oye aquí estamos todos como que en régimen a 10 ejercicio también adelgazaban los tips y todos aquí rápidos como para no es de jorge en la dieta de tapabocas almuerza con tapabocas estoy haciendo también la dieta la manzana es comer de todo menos manzana no yo la dieta importante yo estoy haciendo cuatro dietas porque con una estaba quedando con la vez cuatro cuáles son cuáles no es que con una quedaba con hambre cuatro a la vez ni hablemos de la dieta de perucho porque eso no 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 tampoco no 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 la dieta de perucho no vamos a hablar cómo fue tu primer día en el gimnasio boyaco man llegaste y con qué te encontraste ahí horrible horrible porque primero hay un señor que yo no sé este más de qué país es nunca ha sentido dolor porque lo primero que hace apenas ve un gordo como yo es agarrar así decir aquí le sobra y donde hay grasa duele claro sí señora yo que soy grasa por todo lado le duele por todo y le pellizan aquí y entonces el primero que todo contratan una muchacha fitness para que uno no pueda decirles que no y los gimnasio y los gimnasios no viven de la gente fitness es una mentira que de verdad hay que aclararle al mundo lo que los gimnasios viven de los gordos como yo que pagamos un año y sólo vamos tres días los gordos Los gordos somos los... Al inicio pagarme esa mes. No, porque es que... No pida la prueba gratis del mes. Ustedes dicen eso porque son mujeres. Claro. Pero uno de hombre se le acerca a una niña como usted o como usted, porque así son todas las del gimnasio, bien lindas, hermosas. Y uno dice, no, yo no, yo voy a intentarlo, yo voy a pagar un mes. Y le dicen, pero si te animas, hay una promoción por seis. Uy, sí. O hay la del año, porque el mes te sale a 200, pero el año te sale en 600. Y uno de gordo cree que está ahorrando, pero uno va a tirarse esa plata. Y uno dice, yo estoy ahorrando, claro. Boyachito, ¿cómo te pones la ropa del gimnasio? Te pusiste ropita fitness, apretadita, sueltita. Claro, me pusieron unas licras, que llaman de esas, pasos domudos. ¿Por qué pasos domudos? Porque sirve para leer los labios. Cuidado. Hay niños, hay niños. En este caso se te leían las amígdalas. Las amígdalas. Y eso no tiene derecho, ¿se ha visto? No. Las licras, usted dura media hora buscando cuál es el derecho. ¿Y te entró? ¿Te entró fácil? Uy, no, pero esas preguntas están... ¡Ay, niños! ¡Ay, niños! ¡Ay, niños! Hagamos un versus, por ejemplo, el versus empanadas versus ensaladas. Pues la verdad, yo prefiero las empanadas a todo lo que sea vegetal. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, me fui a comer una ensalada y le eché limón y el limón me cayó en los ojos y me hizo llorar. Una empanada nunca me haría eso. ¡Exacto! ¡Nunca te haría eso! Eso no pasa con el ají. ¡Nunca! O sea, cuando te pusiste esa licra apretadita, ¿se te vieron las medias? No, no, yo... Al contrario, quedé como si tuviera cola por ambos lados. Fue raro. Que fue plano, sí, yo parezco el giro de Italia. Plano y subía. Pues, Jaquito, ¿cuál es la dieta ideal para bajar de peso? De tantas que has probado, una que la recomendaría en este momento. No, la verdad, lo que pasa es que eso... Uno ya tiene que resignarse a ser gordito. Hay meses donde la gente... Uno no hace dieta, pero que lo diga George. Uno no hace dieta, pero hay un día que la gente dice, ¿cómo está de flaco? Sí, un solo día. Y al otro día usted vuelve y, ¿cómo se ha engordado? ¿En un día? ¿Qué está haciendo? Y yo no sé qué... Oiga, sí, yo la semana pasada estaba más repuestito. La mañana me van a decir cómo estaba de gordo. ¿Es eso cierto, George? Varía bastante el peso. ¿En nosotros los rellenitos? Siempre varía el peso. Y además, o sea, si hoy me dieron que estoy flaco, mañana me van a decir que estoy gordo. Gracias, Boyaco, por el adelanto. Esas son las causas de tener una relación tóxica. Señora. Esas son las causas de tener una relación tóxica. Un día estás bien y el otro estás mal. O sea, de depresión, felicidades. No, eso es para la bonita. Los gordos tragamos tristes, cortes. Sí. La bonita bola es que cogen un tarro de helado y dicen, ay, desgraciado. No, atrás a cualquier hora. Varía el peso tanto como el dólar. Y los ejercicios son lo peor en un gimnasio. Eso, eso. Yo quiero hablar de eso. Vamos parte a parte del cuerpo. ¿Cómo te fue, por ejemplo, con los ejercicios de hombro? Por ejemplo, el primer día fue hombro. ¿Hombro? El segundo día fue pierna. Ok. Y el tercer día fue yo, no vuelvo por allá. No, y es que aparte ponen, ahora hay unas bicicletas que llaman spinning. Sí, sí, sí. Sí, estáticas. Y que las muchachas hacen así como que... Y esas las ponen en primera fila para que los gordos atrás nos matemos dando peal diciendo yo, yo a ese robo. La cárcel, la madre yo. Boyaco, ¿cómo te fue con las planchas con el área abdominal? Esta área de aquí. Uy, no, esto es lo peor porque lo primero que le ponen a uno es hacer abdominales y con pesas. Los abominables. Sí, pero resulta que el gimnasio está lleno de niñas, vuelvo y digo, hermosísimas, preciosas como ellas. Y entonces a uno lo primero que le dan es solo el mero tubo. Solo le dan el tubo. La pena. Es una vergüenza. O sea, que porque uno nunca ha hecho pesas y le dan el tubo y uno con ese tubo se siente estupendido. Y al lado uno voltea a mirar y hay una viejita con día tres discos ahí, diciendo tranquilo que yo así empecé. Boyaco y en pierna. Uy, lo peor de la edición es la pierna. Y ir al otro día al baño. Eso es un sufrimiento. Para el otro día uno parece DJ. ¿Cómo fue la sentada? Porque cogieron el pan y la mermelada y... Se fue uno a mover buscando. ¿Se no le ha ido al otro día a buscar puertas para enderezar? ¿Se no le hace? Se no le ha ido. ¡Ah! Y levantar eso. Vea, yo tenía el mero palo cuando empezó a pasar una niña así hermosa como ella. Y me miraban como con esa risita. Como con lástima. Está con el palo. ¿Están pensando? Estoy soltando, muñeca. Y le metí un disco porque fue madre yo. Yo no voy a volver que fue madre yo. Cuando empezó a pasar un tres y así divino. Y yo tres discos porque... ¡Ay! Y tres y tal. Cuando pasó todo el gimnasio y yo... Dios mío, eso parecía un mercado de corabastos acá al lado. ¿Y si lo pudo levantar? Pues yo hice el intento. Yo dije, como yo no voy a volver, así me rompo hasta el alma, hijo de madre. Porque ahí ya se paran todos los desgraciados que están buenos a mirarlo a uno. Y las niñas ahí al frente, ¿será que sí puede el gordo? Sí. Y uno dice, es que... Y como uno de gordo se niega que está gordo, uno dice, yo no estoy gordo, estoy estrozudo. Relleno de amor. Ancho, ancho. Uno dice, tú, 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 soy... Soy trozo. Y agarré esa juega mano y... Y... ¡Man, hijo de madre! ¡Ay! ¡Y para arriba! ¡Eh! Yo decía, Dios mío, que lo que haya sonado haya sido la columna y no lo que estoy pensando. ¡Dios! ¡Abre licra! Yo prefiero que... No, y uno sonríe porque uno levanta eso. Se ha pillado que todos los que le dan a la... Sí, 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 sí. Y la gente miró, bueno, yo alguien que me ayude a bajar la porquería. No, yo... No es fácil. Es mejor hacer gimnasia a lo común y correcto, a lo pobre. A lo pobre. ¿Y eso cómo es? Muy bien. Tú te levantas a trotar, por ejemplo, hay una unita plata y pagar un gimnasio... ¿Lo trote? Trota, entonces uno le avisa a la mujer, le dice, mamita, mañana a las 5 de la mañana me despierta que voy a ir a correr. Perfecto. Y si hay algo que disfrute una mujer es madrugarlo a uno, madrugarlo. Y sobre todo a verlo sufrir, a las 5 ahí se empiezan papitos. Y uno, a ver, mire, usted dijo que iba a correr y como, como, ¿sabes que uno no es capaz? Le da como cevizca. O sea, ya corría. Y yo me levanté a correr, la cortina, vi que estaba lloviendo. Muy bien. Y yo, no, toca a uno salir a hacer deporte. Colombiano que se respete no es tan deportista como la mayoría. Entonces uno se pone su uniforme deportivo, que el único uniforme deportivo para un colombiano mayor de 40 es una bermuda de drill. Que no sé quién se inventó el drill, pero lo usamos para todo, ¿no? Unos tenis con medio. Sin acabables. Con medio que haces drivas ahora. Una camiseta deportiva. La más moderna que yo tenía decía Serpa, presidente de 1991. La mía decía Pintuco. Sí, porque uno de esa época uno no llamaba a los amigos, sino por el nombre de la camiseta. ¡Ey, interno repuesto, venga! ¡Ey! ¿Es cierto? Y entonces salí a correr. Yo dije, porque no se puede uno dejar vencer. Los miedos son límites que la vida le pone a uno para... El límite lo pones tú. Exacto. Y salí a correr, pero no, uno el físico. A los 10 minutos llamé a mi mujer. ¿Ah, sí? Ya me he atacado porque yo sufrí de asma cuando chino y eso siempre le queda... Usted también sufrió de asma, yo me quedé al lado de un hotel de... Y sufría de asma. Sí, pobrecita, lloraba. Se me ha calmado un poquito. Yo le dije, llevé un inhalador a la señorita. Le dio el ataque, le dio el ataque. Claro, y yo ya me he ahogado. Porque le agarran un silbito. Una sibilancia. Y yo le dije, no, ya me reventé, ya me he una ambulancia, recógame. Recógame, ¿dónde está él? ¿Y en la portería del edificio? No. Ahí abajo la escalera. Oya Comán. ¿Sirve estar fit y estar bien chévere, bien tonificadito para una entrevista de trabajo? ¿Eso ayuda a la hora de presentarse? Depende del trabajo. Porque si es un trabajo, por ejemplo, en ventas hay que estar... Pero si es un restaurante y ven a un más flaco, dicen, no, la comida ya quiere en la mano. Toca saber a qué lado uno... Sí, el gordo sirve. Yo, por ejemplo, me estoy ofreciendo ahorita para catálogos de gimnasios. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Porque siempre necesitan un gordo para el antes. Antes y el antes. Podríamos ir con George y quedaría el después, el antes y el trasante. Oya Quinto, ¿consejos para presentarse en una entrevista de trabajo? Y que la vaya uno bien, que lo contraten. Porque la gente se hace nada con eso. Primero, mirar que el trabajo que uno va, yo creo que a uno le gusta. Claro. Sí, porque, por ejemplo, yo fui a un trabajo, me dijeron, su hija, su hoja de vida es muy brillante. Claro. Dije, sí, la hice en papel rey. ¿En papel rey? Sí, y querer trabajar, ¿no? Sí. No la vio venir. La cuello es para. No la vio venir. No la vio venir. Está bueno. Y otra que le guste a uno trabajar, porque hay gente que no le gusta trabajar. Yo, por ejemplo, fui a buscar un trabajo, yo trajo en una emisora y fui a hablar, salió esa Dalia, que ya el día que me contrató. ¿La jefa? Y me dijo, yo, la verdad, en este momento le puedo pagar 400 mil pesos mensuales, no tengo más plata. Está bajito. Pero si todo sale bien, en seis meses ya le estoy pagando por ahí 10 millones. Ah, ¿cómo? Dije, ah, bueno, entonces yo vuelvo en seis meses. Venga, Boyaco, es importante en un trabajo estar pendiente de los compañeros de trabajo. ¿Qué tipo de compañeros hay en los trabajos? Sí. Por ejemplo. Lo que pasa es que hay que variarlos, ¿no? Hay que ser hombre, mujer, hombre, mujer. Ah, variadito. Porque a pesar de que el mundo ha cambiado, que el feminismo ha derrotado muchos límites, las mujeres todavía no pueden compartir. Si usted deja dos mujeres en una oficina, les va excelente. Pero si mete una tercera entre las otras dos, hablan más de la que quieran. Dejemos de hablar. Por eso aquí hay solo dos presentadoras. Ah, me dio una tercera. A donde haya tercera se dejó el programa. Boyaco, están los trabajadores comprometidos, los exigentes, los apasionados, están los perezosos, también, que llegan el lunes y ya quieren que sea viernes. Eso me pasaba a mí. Ay, yo me pasa porque, bueno, yo entro a las seis de la mañana a trabajar allá. Temprano. Y llego, pues, más o menos con lo del trancón y porque a veces me quedo a orar por mis compañeros, me va a acudir de la tarde. Estoy llegando a eso de las siete, más o menos. Ayer llegué a las siete y me dijo mi jefe, usted tenía que estar aquí a las seis. Y le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó, cuente? Yo pensé que era que había... ¿De qué me perdí? Y hay tips. Por ejemplo, usted puede dormir en el trabajo tranquilamente. ¿Ah, sí? Claro, usted. Pero acomódese bien. No se vaya a acostar porque lo jode. No, no, no. Usted se acomoda y mete la porrita aquí. Ah, como rezando. Exacto. Y cuando su jefe le diga, está durmiendo, usted hace... Perdón. Amén. Ahí como lo regañan a uno. Está ven hablando por usted. El teletrabajo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí, pero yo apliqué a webcam y me cogía el sueño. Yo la cama me toca de lejos. El teletrabajo horrible, el teletrabajo horrible porque la frase más común en la pandemia debió ser, cuídate a ti y cuida a los demás. Claro. Pero la más común fue, apague la cámara y el micrófono que lo estábamos viendo. Ay, cuidado. Porque es cierto, se quedaba la cámara prendida. Se quedaba en situaciones incómodas. Las mujeres que son responsables, pero la mayoría de hombres trabajamos en calzones. Claro. Fue una vaina... Sí, don Marcelo hacía bravísimo en calzones. Pero total. Y una vez se paró y se vio que estaba contentísimo. No, se paró y se le vieron las medias. No estaba bravísimo, sino contentísimo. Atención, atención, porque a él le gusta esta dinámica. Y vamos a someter a Boyaco Man, el superhéroe del humor, a esto que se llama la ruleta del humor. Sale el hámster que hay en ti. Vamos, vamos, el hámster. Gírenla, 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 hombre. A ver, atención. Sandra Mazzuera. ¿Qué dice ahí? Vamos a hablar de tecnología. Tecnología. Los chines de ahora, después de la pandemia, se alocaron con la tecnología. El hijo de yo que le dije, papita, Tomasito es el más grande. Tomasito. Le dije, Tomasito. Salió bonito, Tomasito. Camino y jugamos yermis. Camino y jugamos algo que se ha de sudar. Porque hoy en día los chinos se jartan un energizante y lo quieren sudar vibrando con el celular. Ya no salen a jugar. No corren. Y entonces cogió la tablet. No, la tablet. Le dicen, no, pa. Porque ya no le dicen, no, no, pa, pa. Se ahorran la mitad de los desgraciados. Pa, pa. No, pa, yo. O sea, mira, yo ya no juego como antes. Tú coges la tablet, vas al Play Store y descargas un juego, te conectas, juegas con la gente del mundo. O sea, no. Actualízate. Sí, entonces yo, la función de un buen padre es amargarle la vida a los hijos. Eso es. Oiga, sí. Entonces usted lo ve contento y le dice, entonces suelte eso. Cojo un libro. Y dijo, no, pa. ¿No, pa? No, porque ya, mira, yo como mi tablet voy al Play Store, descargo una librería, biblioteca, o sea, y ya los miles de libros. Bilingüe. Sí. Entonces me dijo, para todas, ya, pues, pa. Las apps gobiernan el mundo. Yo, pues, rabón, porque la tablet, yo era un stop a jugar nombre a peñar. Ay, sí. Y la vaina es lo que no han podido reemplazar con la teléfono, porque anoche el chino estaba en el baño. Y me pegó el grito y dijo, pa, no hay papel. Y le pasé la tablet y le dije, mire, qué appa. No, pero hágale. Y bajanse. Pero ese tomase el agua. Y sale. Situaciones con viajes. Ay, qué rico el viajar en familia. Ay, en esta semana santa, sí. Y antes los viajes eran más chiquitos, ¿cierto? Ahora los chinos quieren ir a la playa. Europa. Si no es la playa, ¿qué? Que Europa. Cierto que Europa, que la torre infiel, que todas esas. en la época yo el paseo era así si usted tenía mucha plata y su papá le dio bien era un reloj 4 el reloj 4 era uno que era hacia atrás donde barney para acá de ferrari y el aire acondicionado el triangulito ese claro ya yo me toca en la juega en ese viaje porque yo de allá éramos cinco entonces yo iba en la mitad del puesto y atrás entonces me tocaba hacer así cuando mi papá iba a mandar el centro siempre lleva el centro había de gente en ese reno oiga si eso parecía puro carro de falla y eso cuando el papá tenía mucha plata porque la verdad muchos años de mi vida fue en bus y los chinos de ahora dicen ay no vamos a miami no que parece porque son tres horas de vuelo que a nosotros estamos 18 horas en mi pueblo llamado en mi pueblo el bus se llama la sonora matancera porque porque les sonaba todo y se han matado como 40 lo único que no les sonaba el alpito y se gusta para uno suicia ya que tener la antitetánica porque eso había gente que lleva hasta su propia silla la gente creía que era para discapacitados pero no la silla llevan comidito pero claro llevábamos y lleva uno la picada entonces lo peor era el que llevara huevo porque el olor a huevo rellenaba esa chiva y la gente era prenda el aire pues prender el aire abrir la puerta y adelante para que la sacara de patrón y eso se rota uno los huevos los huevos de a usted le gusta el huevo grande el huevo de cornice con salsa rosada muy bueno con salsa rosada gire 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 ah la luneta hola y el botteni ningún chiste que la olor atención ay no pero porque me miran a mí ah no ahí tenemos un claro ejemplo Salió la vejez y justo me piden a mí. ¿Tenemos un claro ejemplo ahí? Voy a tomar. Eso está manipulado. No diga eso porque yo me disfrazaba de usted, Lolita. Tenemos la misma edad. Lo que está uno es joven. ¿Se ha visto que la vejez es surreal, no? Sí, sí, sí. Cada vez que usted cumple años va viendo que la vejez está más lejos. Y empieza a ver los de atrás más jóvenes. Por ejemplo, yo no me explico por qué los que nacieron en el 91 tienen 30 años y yo nací en el 81 y también tengo 30 años. También tengo 30. Y usted va a una reunión y entonces usted empieza, ¿cuántos años tiene usted? ¿40? ¿Y usted? ¿45? ¿Y usted? ¿42? Y uno, uiga, solo pollos, ¿no? Uno ve a los compañeros del colegio siempre más viejos que uno. Oiga, sí. ¿Cómo está el acabado? Y uno tiene otro que está casi como joven como uno y es para pelarlo. Para pelar del resto, ¿no? Uno sí sabe quién se quedó calvo porque siempre hay un calvo que se quedó. Me pegó más duro la vejez. Y uno mete la barriga y dice, ¿y no vio al gordo ese? ¿Cómo se engordó? ¿Cómo se engordó y dárrega? Y así como siempre hay un calvo, siempre hay uno que se quedó vago y otro que volvió millonario. Otro, sí. Y aparte porque uno, la vejez llega sin que usted se dé cuenta. O sea, no hay alguien que se levante y diga, ¿verdad? Estoy viejo. O sea, uno se da cuenta que está viejo por cositas de la vida. ¿Como cuáles? Por ejemplo, que usted ya no necesita droga. Usted solo se agacha, se para rápido y ya queda mareado. Ya pa' qué. Está una trabadora. O empieza a hablarle a las matas, boyaco. Claro. Y no solo a hablarle, a darle quejas del resto de familia. Ay, menos mal una pechocha no es grosera como la persona. Y que empieza a mirar el periódico. Eso es. Eso me cantó. Uno ya no sabe si está leyendo o está orinando el periódico porque uno aleja nada. Me gusta lo de la mata. Los achaques, los achaques. Me gusta lo de la mata. Claro, y usted se levanta a apagar la luz y a alegar con todo el mundo. Como, ustedes no pagan los recibos. Ay. Claro, claro. Uno se da cuenta que está viejo. El gadejo. Sin darse cuenta cuando escucha la música de los hijos y uno dice, ¿Ah? Mero pagamines esa porquería. Y uno se acuerda que la mamá y uno le decía lo mismo. Lo mismo. Y uno, Dios mío, me estoy volviendo mi mamá. Uno dice, uno dice esas letras de ahora, incitan al morbo. Sí, usted lo escuchaba. Aquel viejo motel. Sí, la otra, la que me ramo es sobre ella. Sí, sí. Quiero hacerte el amor. ¿Cómo es? Quiero hacerte el amor y tú te alejas. Y que mojé mis sábanas blancas pensando. No, no, no. Hay niños. Sí, son puertes. Es mejor la canción. La rueda, la rueda, la rueda. Pero reo, no. Rápido. Atención, ¿sábanas? ¡Suegra! ¡Uy, saludos a mi suegra! ¿Pero qué fue eso? ¿Pero por qué le pega el invitado? Porque no lo vea bien. Seguro la llama con la suegra, Antón, en ese momento. Oye, boyaquito, yo esta Semana Santa me voy de viaje con mis suegros. ¿Cómo hago para caerles bien? Muy bien. Eso está bien que usted viva el Viacruz y se encarne propia. Eso es sentir a Jesús. Que esté alejando con la suegra y dice, catorceava, cariño. Oiga, ¿pero usted qué hizo que le van a llevar a la suegra? Ay, ella es bella. Tengo la mejor suegra que tiene. Mamita, hay otros métodos de planificación. ¿Cómo ganarse la suegra, Boyaco? No, pues lo que pasa es que las suegras tenían una fama antes de decir, no. Usted puede recocharle, hacerle chistes. Por ejemplo, usted un día la veba riendo y le dice, suegra, va a Barrero, ¿pa' dónde va de viaje? Ay, oigan, ¿is le prende? Me da con el palo. No, ella va soltando. ¿No le prende? Claro, yo, por ejemplo, que ya estaba triste, como pensita, un amigo me dijo, ¿qué pasa? Le doy problemas con mi suegra. ¿Qué pasaba? Digo, pero todo el mundo tiene problemas. Le doy, sí, pero usted no la tiene embarazada. Moni, hace poco conoció a los suegros, ¿no? Hace poquito conocí a mis suegros, sí. No, pero a usted, ¿qué le van a decir con el asparto? Yo me imagino el suegros, a mí no me convence. Saludos para mis suegros en Tuluá. El suegros de Mónica, hola, como el trago. Los suegros son morbosos, los suegros son morbosos. Cuando es la novia de hijo, porque cuando le toca a uno de suegros, así, ay, no, no, no. Ahí sí, es distinto, ¿no? No, ha visto que llegan medio a visitar y colombiano que respete, me voy a parar por si quieren abrir el plan. Colombiano que respete antes de saludar al novio de la niña, cruza las manos atrás. Sí, 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 sí. Joven, ¿cómo está? Así se ama viejo, porque hoy en día están de moda los sugardarios. No falta que el novio de la china ama viejo. Pero así se ama viejo, uno cruza las manos y dice, joven, ¿cómo está? Pues sí, sí. Y se va la niña y uno va ahí mismo, ¿usted a mí no me cae bien? Y consejos, porque hay hombres que no saben ser suegros, es facilísimo. ¿Cómo es? Usted, por ejemplo, en el patio de su casa, usted en un patiecito va y se compra, aquí, eso es la Caracas con, ahí por donde viene las flores, las lápidas. Ah, se compró una lápida. Se compró una lápida y la instala atrás y se lleva al muchacho y le dice... Imagínate, ahí quedó el último novio de la china. Ay, no, pero los... Pero usted no necesita matar a nadie, solo la lápida. Oiga, muchos chistes y todo, pero yo quiero saber cómo es boyaco de verdad de su ego. Y a él lo vamos a someter a otra dinámica. No, no. Que tiene un nombre raro, pero no te vas a asustar. Bienvenido a esto que se llama el chichi. ¿Qué? ¿Y se lo inventaron por la liendra? ¡Ay, un saludo calentro! ¡El chichichis! ¡Muy bravo! Ay, boyaco. Ah, pero vio el video, ¿no? ¡Vio el video! Sabe lo que estamos hablando. Boyaco, esta dinámica la hacemos para conocer mucho más acerca de ti, porque lo que se ve en televisión no es lo mismo que se ve en casa. Así que levanta la mano derecha. Mano arriba, jura decir la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Ok, muy bien. Primera pregunta, George Vinson. Sí, señor, abrimos este cuaderno de Bravísimo y preguntamos, ¿con qué música conquistabas a las niñas en las fiestas? Merengue, merengue. El merengue. Vea, esta generación no sabe lo que perdió al dejar morir el merengue. ¿Por qué, boyaco? Porque el merengue era la única donde usted tenía las claves para conquistar. Y usted empezaba a hablar y a bailar y esta mano iba allá. ¿En la cintura? Sí. Y ahí en esas usted llega y decía, ¡Ah! Y hacía así el hombro y ya mandaba la mano atrás. Vamos, bueno, muéstrame. Bailemos un merenguito ahí. A ver, póngalo, póngalo, George. Ponga el merengue. ¿Cómo es la cosa? Usted está bailando así. Pam, 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 pam. Y usted hacía así. Y usted miraba para allá, le señalaba y bajaba esta mano. Ah, es el primer paso de bajarla. Sí. Ok. Y ahí ya. Y después le cogía y le daba la vuelta rápido. ¡Ay! Y ya con esta cogía y quedaba usted a más sábado. ¡Ay, pero qué rico! Aparte que es el ritmo en el que uno no se pierde. Es como si estuviera trotando. ¡Claro! Es correcto. Y ya, si usted no tenía plata, le daba vueltas que igual emborrachaba. ¡Claro! La emborrachaba. Un truquero, ¿eh? Un maluarte muchísimo. ¡Truquero! Ya, no le pegue al invitado. Siguiente pregunta, siguiente pregunta de chichis. Me la va a pegar al invitado. Esto le está pegando rico. Pregunta, ¿qué es lo más ilegal que has hecho en tu vida, puyacomá? ¡Ay! Confesiones. Cuidado. Me robé la limón. ¿Qué? Pero bueno, porque yo era acuélito y el padre... ¿Este bollaguillo? ¿Cómo le vas a pegar? Y el padre era muy tacaño, no, muy... O sea, me parece que en esa época... La recogía a uno la limona. Y uno la recogía en esos canasticos de mimbre. Sí, sí, claro, claro. Y el padre cogía una badea, o sea, una taza llena de monedas y las botaba hacia el cielo. Y uno con la canastica recogía. Y entonces el padre decía, lo que caiga en el piso es para Dios y lo que caiga en el canasto es el sueldo de ustedes. Pero como el canasto era de mimbre, las monedas pegaban y rebotaban. Y entonces yo me echaba la plata en la sotana, las monedas. Y cuando el padre hacía así por estar viendo para arriba, yo cogía y echaba las monedas en la canasta y las sacaba legalmente. Y decía, el frey es buenísimo para agarrar monedas. Es bendecido. Niños, que no intenten esto en casa. Pero ya devolví la plata porque ahora yo voy a misa, yo soy muy católico y voy a misa y yo todo, pues, buena limona. Y la gente dice, ay, ese corazón tan noble. Y no, yo estoy devolviendo la limona. Me interesa. Mi baracho, mi baracho. Siguiente pregunta del chismógrafo. A ver, abrimos nuevamente nuestro cuaderno. ¿Cuál es el peor castigo que recibiste de niño? No, mi mamá a mí yo creo que nunca me cayó. ¿No? ¿Fuiste muy muchacho? No, yo soy la cuba, el hijo consentido, la luz de sus ojos. ¿Ah, sí? Si yo hacía algo, castigaban de pronto a mi hermana, pero a mí no. ¿Ah, sí? Sí, yo ahí sí. El castigo era como decir, no le voy a dar tres tajadas de plata o dos, así, por ejemplo. ¿Qué castigo? Porque fue el maltrato más grande que yo recibía. Debieron castigarlo más. Muy bien. Siguiente pregunta. A ver. ¿Cuál ha sido el peor oso de tu vida? Oye, a Coman. Así como dijo Juanes, no sé ni por qué recibir este premio. ¿Por qué han sido tantos, Dios mío? El más top, el más top de todos. El más top, que me haya sentido así achantado en el colegio. A mí me ha gustado como cantar desde muy peladito. Canta bien, ¿eh? Y entonces yo tenía un pianito que me habían prestado que era del doctor Gabriel del pueblo y yo no me sabía las notas, pero al frente venían los instrumentos como en dibujito y en el tambor empezaba la canción que yo iba a cantar. ¿Cómo decía la canción? La canción decía, de pronto canto, será porque te amo y siento el viento. Y entonces, y entonces, ahí era fácil de tocar, solo hacía que hacer tin, 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 tin. Y ya fue pasar a otro lado. Pero el día que nos fuimos a presentar, el piano mío no tenía para conectar y me pasaron uno grande. ¡Otro que le cambiaron el piano! Y cuando yo salí, y entonces cantaba primero una amiga y entonces yo solo tenía que decir en una parte, será porque te amo y volver, porque te amo y ya seguí la canción. Y yo duré por ahí unos 15 minutos que ni la dejaba cantar ni seguía. Y lo único que hacía yo era, será porque te amo, será porque te amo, será porque te amo, será porque te amo, será porque te amo. Te amo, es que te amo, sea porque te amo. Estaba acostumbrado al chiquito. ¿Qué? Al chiquito. Todavía no me he desacostumbrado. Ay, como va a ser. Le tengo un cariño. Bien, siguiente pregunta. Y definitiva pregunta. Última, última. ¿Cuál fue esa locura de adolescente que no olvidas? Una vez llegó a mi pueblo un helicóptero, allá era muy raro que llegaran helicópteros. Pues en esa época, ahorita, eso es mejor dicho, como hay campañas, llegan cada semana. Pero no, en esa época, yo nunca había visto un helicóptero. Es más, yo me acuerdo que en esa época le empezaron a tirar piedra al helicóptero. Nunca ahí, ¡mátenlo! Decía la gente. Hasta que llegó el alcalde, que él se había estudiado hasta el bachillerato. Digo, no sean brutos, cojanlo vivo. Pero hablando en serio, llegó un helicóptero al pueblo, como al lado del río. Y llegó y era como de políticos, de verdad. Y una vaina, y entonces, un man llegó y nosotros, todos los chinos, ¡corramos! Persiguiendo a esos papáeros, y estábamos ahí viendo el helicóptero. Y el man llegó y dijo, ¡hagame una carrera! Y puso como dos piedras, y los dos primeros que lleguen, se le ganan una vuelta en helicóptero. ¿Qué? Y claro, imagínense, o sea, hasta ahorita yo todavía hago la carrera. ¡La haría! Y salimos a correr, y yo gané un amigo y yo. Y nos montaron, y según eso era para dar la vuelta y bajar. Y nos montaron, y el señor empezó a alegar por ese radio y alega, y se fue para Chivor, que es un pueblo de Boyacá. ¿Se lo llevó hasta allá? Y el man se bajó y dijo, ¡trabajé, que ya nos vamos! Y nosotros, ¿ustedes saben lo que es no estar en la casa? O sea, que todo el pueblo sepa que se fueron en helicóptero. ¡Uy, Dios mío! Ya fue, ya cuando, claro, y eso hasta por la noche nos llevaron otra vez al pueblo. Y llegar a la casa, ¿no? La mamá con la chancleta lista. O sea, si yo no, o sea, yo llegar a la casa y cuando le preguntaran a uno, un niño de un pueblo de 10 años, ¿qué estaba haciendo? Y uno, no, es que me fui a esta chivor en helicóptero. No, eso me dio una perla. Mi papá me pegó. Creo que es la única vez que me pegó mi papá, pero eso, sí, eso es de lo más extremo. Bueno, pues hasta aquí nuestro chichi sismógrafo. Y hablando de papás. ¿Qué? Respeten, no digan eso. ¿Qué es cuchillo por ahí? ¿Suegro? No, 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 respetenlo. ¿Qué te pasa? Aquí están los retoños de Boyaco. Tomás, María José y Tomás, adelante, por favor. Bienvenidos. ¿Cómo están? Adelante. Ahora sí lo vamos a saber todo. Bienvenida, María José, bienvenido, Tomás. Quiero arrancar por Tomás, porque Tomás no ha parado de reírse durante toda la rutina del papá. ¿Eres buen público? ¿Realmente te da risa este humor? Sí, es muy bueno. Es bueno. Pero, dinos la verdad, María José, cuéntanos. Dicen, hay un dicho que los humoristas, pues, en la calle son son sonrisas y en la casa, como un poquito mal geniados. No, también es solo risas. Es verdad, sí. ¿Cómo el día es así? Sí. ¿Mamo, qué es lo mejor que tiene Boyaco como papá? Es muy chistoso, digamos, de tomar las cosas con humor, no se apresura las cosas. Ok. Digamos, hay otros papás que, digamos, si a uno, digamos, pongamos una situación en el colegio, digamos, a mí me faltó hacer una cosa, digamos, no me apura para hacerlas, sino que es con calma y tiempo. Te da tus tiempos, te deja. Igual yo también me tiré un año. ¿Qué gustos comparten, Tomás? ¿Algún deporte? ¿Fútbol? ¿El PlayStation? ¿Qué hacen juntos? Pues, la música. Yo hago música y, pues, él me apoya siempre. Ah, que heredó esa parte musical. Los dos. Ah, los dos. ¿Ya le regalaste el órgano? No, ese ya venía con el de él. No tenemos que regalarle nada. Oye, Boyaquito, ¿qué es lo más difícil que te ha parecido de ser padre de dos hijos? El miedo. El miedo a no estar haciendo las cosas bien y que no se vea ahorita, sino más adelante. Pero, pues, gracias a Dios. Dios es muy sabio en todas sus cosas y los pasitos que ellos dos recorren nos hacen muy bonito, con amor. Son niños respetuosos, humildes. Yo creo que la persona que sea humilde ya tiene ganada media vida y en todo lado lo van a querer. Eso debería ser una cátedra en el colegio. La humildad, la sencillez. Sí, todo el mundo tiene sus días malos porque a veces por Twitter les escriben a uno, ¡ay, yo lo vi! ¡Era un odioso! Pero de pronto no iba para el baño por ahí como el diablo. Como el diablo suelto. Como decía Will Smith, esta carrera a veces es para que lo juzguen y usted quedase calladito y no contestarle a la gente. Entonces, enseñarles a ser humildes y sencillos y ya, y a soñar. Yo me acuerdo que mi mamá era chistada porque uno le decía, no, es que yo cuando grande quiero cazar dragones y lo regañaban a uno. ¡Que los dragones no existen! ¿Qué le pasa? No, déjalos que sueñen y que sean lo que quieran. Y Dios quiera que esos sueños se les cumplan y de aquí a mañana lo puedan mantener a uno. Yo sospechaba que se iba a tener un final diferente. Pero no es broma. Siempre repite, siempre repite. ¿Sí? 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 ¿Lo repite? Ya están preparando para eso. Dice, cuando ustedes sean grandes, espero que me puedan devolver todo lo que yo deseo, todo lo que he invertido en ustedes. ¿Y qué sueñan ser? ¿Cuál es el objetivo, la visión? ¿Qué es el médico? Bueno, psiquiatra. Quiero estudiar medicina, ser médico general y hacer una especialización. ¿Psiquiatría? Ah, mira. ¿Cuál lo tienes clarito y Tomás? Pues a mí me gustaría irme por la música, poder vivir de lo que me gusta. ¿Estudiar la carrera como tal? ¿Producir música o cantar también te gusta? No, producirla. ¿Producirla? Yo toco instrumentos. Ah, pero... Majo Carta y él toca guitarra y bajo. Mira eso. Artista. Majo, has tenido la oportunidad de tener esas charlas, esas conversaciones de papá e hija. ¿Qué te ha aconsejado él? ¿Qué te dice para la vida? No se ríe. Tómelo con buen humor. O sea, no sé qué hacer con la mía. Dice, por fin alguien que va a cumplir mi sueño de ser médico. Yo estaba estudiando cuando entré a Asados Felices. Y estaba estudiando enfermería y quería homologar a medicina. ¿Y por qué se me extraíba, Boyaco? Iba como por segundo, segundo, tercero. Y entré a Asados Felices y me gané un millón en tres minutos. Y yo no la... ¡Ay, yo qué turno, 24 horas! Esto es lo mío. Oigan, este parche se ve que la pasa chévere. ¿Cuáles son esos planes que disfrutan más hacer en familia? Estar en la casa. ¿Sí? O salir a comer. También, o ir así. Pero nos gusta más estar en la casa. ¿Y en la casa qué hacen? ¿Se pueden ver películas, series, maratonean? ¿Ver qué? South Park. South Park. No, yo no los dejo ver esa. ¿No se va? ¿Tú no eres en relación South Park? Anterior. A mí mi mamá me prohibió, de hecho, ver South Park por mi papá. ¿Por qué? Porque yo era más grosero que los de South Park. Y que todo en la vida tenía un límite. Yo estaba muy chiquita. Cuando matan a Kenny, que es uno de los personajes que siempre... Que siempre mueren. Estos hijos mataron a Kenny. Mataron a Kenny. Mataron a Kenny, hijos de eso. Y entonces me decía la mamá, la niña va recibiendo todo eso, va a aprender. Yo, ¿qué va a aprender una niña de dos años? O sea, ¿sí? O sea, que una niña dice, eso es pura trauma suyo, papás, papás anticuados. O sea, hay que ser. Ay, qué pasó. Y un día, yo no sé qué estábamos diciendo, como en un lado donde había gente y yo, alguien por favor dijo, mataron a Kenny. Y la de dos años dijo, me mandé, hijos de eso. Y con dos años salió, ah, chistoso, de todas maneras. Y yo volteé a mirar a la mamá y le dije, esas porquerías que le enseñan. Bueno, sus primeras palabras. Pero no, parche, viajar nos gusta mucho. Sí. Conocer, ellos son muy parchaitos, muy chéveres desde niño. Entonces, les gustan, digamos, los planes diferentes, como ir, por ejemplo, a la época estuvimos en el Amazonas, que ir a hablar con los indios, que conocer culturas. Procuro un año estar aquí, ir a algún lugar del país que no hayamos ido. Y el otro año, pues, afuera, pues, también para que conozcamos el mundo. ¿Ese año qué tocó? ¿Afuera? Estuvimos, ¿para ahorita, para Semana Santa? Ah, aquí. ¿Ahorita se va de viaje? Para la playa, porque este año tomamos la decisión de ahorrar por la pandemia. Vamos para la playa, puro canje, papi. Redes sociales activas. Y Tomás y Majo, no más videos, tenemos que pagar el viaje. ¡Hola! Majo es buena para los videos. Sí, son de redes sociales. Tomás le gusta, pero es que Tomás no puede estar serio, él tiene risita siempre. Entonces yo le digo, ¡tres, dos! Majo, son de redes sociales, son generaciones. Son de Instagram, de TikTok, todas esas redes. Pues yo Instagram lo tengo, pero más común para hablar con mis amigos. No subo tantas cosas. Porque yo lo había creado y le tenía unas fotos hermosas conmigo y las borró ya todas. Es que nadie me hablaba porque pensaban que tenías 10 años, me lo dijeron. ¿Qué? Es que mi papá subió fotos de cuando yo tenía como 10 años. Menos también. Menos también. Tenía creo que una hasta recién nacida. Las personas me decían, ¡ay, tú te ves de 10 años! Y yo, ¡tengo que atarte! Venga, Boyaco, por eso fue esta teña. ¿Eres papá celoso? No, y... Ajá. No, eh, no, eh. Páralo ahí. Hay dos versiones aquí. Atención. Boyaco, pero dice quién no. Primero la versión de Boyaco, man. ¿Quién se va a quedar sin comida en Semana Santa? ¿Dijiste, dijiste no? No, sí, sí, sí. Claro. Y con los dos. Conmigo más. Con todos. No, pues ella por la niña, ¿no? Sí, que no vaya a conseguir novio. Dios me ampare mi hijo tampoco. Ajá. O sea, que tampoco coincida novia, porque... Pero, Boyaco, es difícil mantener un gusto medio con hijos compartiendo el humor como base principal dentro de las relaciones. A veces no se te pasan por la faja. No, no, porque eso todo el mundo sabe cuando uno está bravo. La mirada le cambia, la carita le cambia a uno. Y yo nunca fui como de golpe. Si es una sola vez, les di una pela, pero te están chiquiticos. Y se la di bien tanto y ya no. Pero es que, digamos, fue justificado. ¿Qué hiciste, María José? Porque yo rompí una pared. ¿Cómo? Ah, bueno, pero la niña tiene un maña. Tiene fuerza. Y este vomitó medio avión. María José. Era necesario. María José, rompe paredes, madrea en público. Ella va bien. Ella es irreverente. Lo que decía, son niños juiciosos. Seguramente, seguramente, ustedes dos deben ser los fans número uno. Están ahí en primera fila para ver cada uno de los shows. Una vez fuimos a Estados Unidos, como la primera vez que entraba, yo tenía visa de trabajo y ellos tenían visa de turismo. Y tenían yo, ¿qué cuántas? Como siete u ocho tenían cada uno. Y yo no sabía, cuando uno lleva a niños menores de edad, ahí no va sino una persona de responsable, le hacen las preguntas esas a los niños. Upa. Sí, entonces, por eso, el que quiera ir a eso. Entonces, el señor de allá de migración me dijo, ah, qué, hablaba inglés así. ¿Cómo, cómo? Ah, qué, yo sé. Oh, yeah. Dijo, no, mentira, era como juuano, sí. Me dijo, bueno, mi hermano, de aquí para adelante, te vas a quedar callado y voy a preguntarle a los niños. ¿Cuándo los dos quiere hablar? Y Tomás le dijo, no, que María José. Y entonces le dijo, ¿qué, tú a qué viene? Dijo, no, mi papá viene a trabajar y nosotros venimos a paseo a conocer Disney y esa cosa. Y dijo, ¿y tu papá qué hace? Y digo, él es humorista. Y le dijo, ok, ok, no, y es bueno. Y dijo, la verdad, a nosotros no nos gusta. Y le decía al otro, cierto, cierto, Tomásito, así, no, no. Preferimos a Don Gediondo. Y él va a llegar y le decía, pero, 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 ¿a él le va bien o es bueno? Y le decía, pues la gente lo quiere, es como otra clase de humor que no me gusta a nosotros. Y tú me decía, sí, no, 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 no. Y entonces él le preguntó como otras dos, tres cosas y no sé, yo los pasaportes y le dijo, adelántase un poquito. Y me dice, ven tú un momento. Y yo, sí, me dijo, nunca en la vida se te vaya a ocurrir que tus hijos sean managers tuyos. No van a vender mucho. ¿Están preparados para esto? Sí. Están preparados, están preparados porque se conocen, porque son panas, porque son amigos. Y están preparados para esto que se llama ¿Quién es el más? Y arranca Moni Molano con la primera pregunta. ¿Quién de los tres es el más desordenado? ¡Ay, este! Además de Descarado, ¿cómo acepta? No, y es que en la cama no le hicieron, en la cama a él no le hicieron toma, ¿no? Cerca y entonces queda allá y usted lo viera durmiendo, parece un niño en la calle con una cobija lleno de basura. Sí, pero es un indigente. Compraron un six pack de alpín, unas gomitas venían 100 y unas papas de paquete venían como 10. Y todo eso tiraba así por el piso. Y yo, ¿tú has visto Game of Thrones? Sí, o sea, pero a lo indigente. Ok, Sandra. En vez de los que eres que la verdad es que también a veces hago eso. Eres Tim Molano. Muy bien, Sandra Mazzuera. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién es el más dormilón, el más perezoso de la familia? Yo pienso que ellos dos sí. Sí, yo sí me duermo. ¿Sí? No, sí. Con siesta y todo. No, eso sí es de hueá. ¿Y el hilo no está aquí o no? Donde sea. Bueno, para ser vigilante, ¿no? Estábamos viendo que ella es una serie con mi papá. Y yo, ay, papi, mira, la van a matar a mi papá. Al minuto y medio. Sí, yo sí. Llevábamos 15 minutos de capítulo. Capítulo 1. A España, hermano, mordí una araña a mí, un oso perezoso. Chao. Eso sí, qué pena. A todos los no muerden los mismos. Los poderes no llegan igual. Ayer me mordí un toro. ¿Por los cachos? Ah, no, por los sementales, claro. Mami, te la puse ahí, la cabeza es de las 5,50. A ver, última y definitiva. ¿Quién de los tres tiene mejor estilo para vestirse? Yo, yo, yo. Ah, mírala. Ay, qué bros. Eso es de cosa. El autoestima arriba, ¿eh? Sí. Es iluminar, sí, claro. Una vez dijo que tenía depresión. ¿Ah, sí? Y le dije, creo que es la niña deprimida que más ropa compra y se mide todo. Le dije, creo que van a tener que volver a reestudiar la depresión. Y ella, usted se imagina desde dos, tres años, o sea, usted, digamos, yo me separé y salíamos solo los dos a veces y a usted ya no le gusta ir a un parque o algo y la lleva a uno a medirse ropa y podía durar medio día para allá y para acá midiendo de ropa. En cambio, Tomás, uno le dice, a mí le compro ropa. Y dice, ay, tengo. Ya tengo. Ah, y usted mira la ropa y dice, miren, miren, en el cuello. ¿Te gusta lo que ha dicho que cuando yo era niño, uno le pedía la ropa acá. Y como a usted no le gusta medirse la ropa, desde el día que yo le conté que así no la medían a nosotros, uno llega, Tomás, y ese, espere, a ver, cuello. ¿Y si funciona? Ultimita, 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 ¿canzamos o no? Bueno, quiero ver ultimita. ¿Quién de los tres miente mejor? Ellos no son mentirosos. ¿Cómo que los tres? Sí. Los teados como miras. Muy bien. Ay, Boyaquito, ha sido una mañana divertidísima con tu esencia, con ese humor blanco, bonito, y hemos conocido esta faceta, este Tomás, esta María José hermoso. La verdad es que van a algún sitio a que nos entrevisten. Ay, qué maravilla. Gracias, de verdad, porque esta es mi casa, yo aquí vivo feliz siempre que vengo, y la pregunta es, ¿nos van a dar tres cobijas o una? Les vamos a dar... ¡Tres cobijas! Gracias por compartir esas intimidades con nosotros, esa es tu casa, su casa es la familia. ¡Bravísimo!